Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Que de laio para afuera le honran al Señor, sino que desde lo profundo del corazón tenemos gratitud y expresamos gratitud delante del Señor. Amén. Así que nunca, nunca se pierda tiempos como estos, nunca se pierda tiempos de alabanza. Por ahí en el tiempo de alabanza el Señor comienza a limpiarnos de un montón de cosas. De repente viene medio caigüe, ahí está, bajón por cosas que han pasado. Y de repente yo veo de acá arriba, vemos con los hermanos acá arriba, vemos los rostros de las personas que llegan. Ahora con tapabocas se disimula un poquito. Pero si no hermano, si nos dejamos guiar por los rostros de muchos, tenemos que suspender el tiempo de alabanza. Pero entendemos que este tiempo es parte de un principio espiritual. Entrad por sus atrios, por alabanza. Lo primero que hacían los sacerdotes, antes de llegar al lugar santísimo, porque ese era el fin. Empezaban por los atrios, tenían que ofrecer un holocausto. Delante del Señor ahí, sacrificio de alabanza. Y me debe costar, decía el salmista, no le voy a dar algo que no me cueste. Voy a sacar lo mejor que tengo, lo mejor que hay en mí. Voy a expresar alabanza. Pero por ahí venimos bajón, estamos bajón. Y vemos los rostros ahí, que los hermanos están así. Y de repente en la tercera canción ya, está más contento el hermano. Y en la última canción, abandonado. Porque este tiempo nos limpia, nos purifica el Espíritu de Dios. Aviva en nuestro corazón la fe. Y somos contagiados por los hermanos que están a nuestro lado. Hoy decía mi esposa, gracias mi amor, por dirigir este tiempo de alabanza. Hoy decía mi esposa, que somos como carbones encendidos. ¿Usted sabía que un carbón encendido enciende a otro? ¿Alguien le gusta comer asado acá? Tito Aponte, más o menos. Tito casi siempre es el encargado de los asados cuando jugamos al fútbol. Y siempre los buenos asaderos saben cómo empezar un gran fuego, ¿verdad? Puede empezar con un solo carbón. Uno solo puede encender el resto. Uno solo. Y yo quiero ser un carbón encendido. Los que estamos acá arriba debemos ser. Tenemos el privilegio y tenemos la responsabilidad de ser carbones encendidos que contagien alabanza. Ahora, está el trabajo corporativo ahí abajo usted, donde se encuentra. Usted tiene que saber algo. No solamente voy a alabar a Dios porque quiero exaltar su nombre, agradecerle por todo lo que él hizo conmigo. Sino que sé que si yo me animo a levantar mi voz y alabar a Dios con todo mi corazón, voy a contagiar al hermano que está al lado mío. Porque soy un carbón encendido, yo quiero contagiarle a él, pasión por Dios, adoración, alabanza. Y de repente el que está al lado suyo, si está en medio apático, como le ve a usted que está levantando sus manos y adorando y mira para atrás y ve a otro así que está desarmado en la presencia del Señor. Y mira a su derecha y se va a sentir muy incómodo y como que para cumplir por lo menos tiene que, ¿verdad? Para fingir por lo menos, pero algo pasa en el tiempo de alabanza y de adoración. Amén. Gloria a Dios. El título de la, de la prédica del día de hoy y doy gracias una vez más a los pastores por la invitación, el privilegio. Es mucha responsabilidad, así que espero estar a la altura en el nombre del Señor y que Dios hable, nos hable, nos hable, nos hable a todos a través de su palabra. Amén. El primero que recibe esta palabra soy yo. El lente de Dios. El lente de Dios es el título del mensaje. ¿Por qué le puse así? Porque creo que estamos en esta vida para aprender a ver con los ojos de Dios. Y cuesta muchísimo. Mire, para mí es, es muy fácil comprender lo que es ver muy mal porque yo me saco el anteojo y ya no le veo a los que están acá al frente, los veo así tipo nube. Y a los que están al fondo sí que no sé, son nieblas, ¿verdad? Tengo astigmatismo y miopía y todo un lío. Pero cuando me pongo el lente, comienzo a ver lo que antes no veía. Yo nunca me di cuenta hasta que tenía dolores de cabeza. Comencé con dolores de cabeza, jaquecas frecuentes. Y mi mamá me dijo, hijo, vamos al doctor. ¿Y por qué, mami? Porque seguramente necesitas anteojos. Y el doctor ahí me dio el diagnóstico y desde los 14, 15 años que uso anteojos. Ahí estoy. Y los que usan lentes saben muy bien cómo y cuánto necesitan el lente. Y si está medio rayado ya, ya comienza a oler la cabeza de vuelta. Hay que cambiar el lente, ¿verdad? Los que tienen lentes dicen amén. Necesitamos lentes para poder ver bien. Si yo llego a conducir por la ruta, que me saque el tapabocas, perdón. Si yo llego a conducir por la ruta, él me dice, señor, yo lo quemé, perdón. Si yo llego a conducir por la ruta sin lentes, sería un peligro. Podríamos chocar. Literalmente podríamos chocar, tener un fuerte accidente. Necesito lentes para ver bien. Y en la vida cristiana, en la vida espiritual, necesitamos los lentes del cielo, los lentes de Dios para poder ver bien. Si no, seremos engañados por las apariencias. ¿Se acuerdan del pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 16? Samuel, no mires lo que está delante de tus ojos. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Necesito los lentes de Dios para poder ver bien. Necesito los lentes de Dios para poder pedir bien. Necesito los lentes de Dios para darme cuenta de las cosas que estoy necesitando. Más allá de lo que estoy queriendo, ¿qué estoy necesitando? Y para eso quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 2. Hermanos, una de las tareas más complicadas para todos nosotros es aprender a mirar con los ojos de Dios. Siempre estamos rivalizando con la mirada de Dios. Lo entendemos al revés. Hacemos todo al revés. A alguien le pasa acá que dice, pero yo hago todo al revés. Le pasa, Euni. Gloria a Dios. Y hago todo al revés. Cuando pienso que estoy haciendo bien, había sido hace rato, estoy errado. Increíble. Increíble. Es como un juego de gracia, le llamo yo. Dios se ríe a veces con nosotros y de nosotros cuando le erramos. Es un Dios de misericordia. Se ríe como cuando yo me río o me reía cuando mis hijos daban sus primeros pasos y se caían. Porque pisaban mal, se apoyaban mal, se confiaban en algo, no miraban su camino y se tropezaban. Y yo sonreía con misericordia, con gracia, sabiendo que es parte de un proceso y que van a caminar mejor. Por Marcos capítulo 2. El título es Jesús sana, un paralítico. Desde el versículo 1 al 12. Vamos a leer. Dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. De manera que no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud. Descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico. Hijo tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino sólo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu. Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Les dijo. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico. Tus pecados te son perdonados. O decirle. Levántate. Toma tu lecho. Y anda. Pues para que sepáis. Que el hijo del hombre. Tiene potestad en la tierra. Para perdonar pecados. Dijo el paralítico. A ti te digo. Levántate. Toma tu lecho. Y vete a casa. Entonces él. Se levantó enseguida. Y tomando su lecho. Salió delante de todos. De manera que todos. Se asombraron. Y glorificaron a Dios. Diciendo. Nunca hemos visto. Tal cosa. Esta historia. Es tan particular. Es increíble. El caldo de enseñanza. Que tenemos en este pasaje. Enfoquémonos en los amigos. Un momento. Por amor a su amigo paralítico. Pensaron en algo genial. Llevar a su amigo. Delante de Jesús. Para que su amigo. Si es paralítico. Vuelva a caminar. Si o no. Esa era la intención. De los amigos. Este que es paralítico. Necesitamos completar. El equipo de cinco. Para el fútbol cinco. Y nuestro arquero. Está paralítico. Así que. Vamos a llevarlo. Delante de Jesús. Para que. Jesús lo levante. Bien. Cuando llegaron a la reunión. Era imposible entrar. Los obstáculos. Se habían presentado. Y la cosa. Se puso difícil. Más de uno. Diría bueno. Y otro día. Regresamos. Mañana venimos. Y Dios sabe. Por qué ocurren las cosas. Nos quedamos sin entrada. Pero hay gente. Que de verdad. Quiere un milagro. Que de verdad. Quiere y sabe. Que Dios tiene una respuesta. Y esa gente. Es. Osada. Y no tiene vergüenza. De pasar pelada. De quedar mal. Con quien sea. Con tal de que Dios bendiga. Ni siquiera su propia vida. Si no la de un amigo. Cuando tienen un amigo. Que necesita un milagro acá. Que estás dispuesto a hacer. Para que él reciba el milagro. A uno de los amigos. Se le ocurre algo increíble. Vamos a hacer un agujero en el techo. Y lo bajamos. A mí me encanta. Desglosar la Biblia. Y leerla despacito. Ya desde adolescente. Me enseñaron en la iglesia. Mis pastores. A leer despacito. Y a divertirme. Leyendo la Biblia. Y imaginarme cosas. Así que desarrollé. La imaginación. Y desarrollé. La lectura comprensiva. También. Porque si leemos así rápido. Decimos amén. Gloria a Dios. Que milagro. Pero. Póngase a pensar. Junto conmigo. Un momento. Esta noche. La cronología. De los hechos. Lo que empezó a ocurrir. ¿Cómo es que vamos. Vamos a hacer un agujero en el techo. Usted se imagina. Acá un domingo de mañana. Está. Nico acá. Tocando el piano. El pastor Adolfo. El pastor Emilio. Predicando. El pastor Pepe. A quien le toque. Y de repente. Está lleno. Repleto el templo. Y alguien comienza a hacer un agujero en el techo. Y comenzamos a sentir el polvo que cae del techo. O en su casa. Vamos a hacer más. Vamos a hacer. Menos catastróficos. En su casa. En un GH. Está repleto el GH. Para la gloria de Dios. Amén. Está repleto el GH. Y uno de tus vecinos hermano. Comienza a hacer un agujero en tu techo. Que te costó mucho edificar. O que quizás es un alquiler. ¿Vos qué vas a pensar? Vos no vas a pensar que esto es una obra de un hombre de fe. Esto es una obra del maligno. ¿Verdad? De alguien que está interrumpiendo el mensaje del Señor. ¿Verdad? ¿Sí o no? Póngase a pensar un momento. Porque estos cuatro muchachos. Literalmente. Fueron atrevidos. Hasta podría decirse. Qué mal educado. ¿Verdad? Porque interrumpieron una reunión. Interrumpieron al mismo maestro que estaba predicando. Hay gente acá que cuando el pastor Emilio está predicando. Ni se quiere levantar al baño. ¿Verdad? Para que el pastor no. No le mire así con rayos láser. ¿Verdad? O el pastor Adolfo. O el pastor Emilio así. Bueno gente. Vamos a quedarnos quietos. ¿Verdad? Mucha gente se está moviendo y más de uno ya se aguanta las ganas. No quiere salir. Cosa de no pasar pelada. ¿Verdad? Imagínese al mismo maestro. A Jesús. Interrumpirle el mensaje. Y no acá porque me voy al baño. Rompo el techo. Una locura. Pero esto pasó. Quedó registro. Y cuando rompen el techo. Y logran bajar al amigo. Escuchamos unas palabras. Magníficas. Llenas de gracia. De poder. De amor. De salvación. ¿Qué es lo primero que escuchamos de parte del maestro para este muchacho? Hijo. Toma tu lecho. Y anda. Eso ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que escuchó ese muchacho? ¿Y qué fue lo primero que escucharon los amigos de ese muchacho? Dice la Biblia que Jesús lo miró con amor. Me encanta que se toma tiempo. Me encanta el escritor para resaltar esto. Y mirándolo con amor. Con ternura. Puedo ver al maestro ahí. Viendo lo más profundo del corazón de ese muchacho. Y le dijo algo que a usted quizás hoy leyendo. Le emociona. Pero le puedo asegurar que a los amigos no le emocionó. Hijo. Tus pecados. Te son perdonados. Sí hermano. Pero después sigue diciendo. Sí pero pará. Leyendo la Biblia es fácil. Pero quiero que nos pongamos un momento en el lugar de estos amigos. ¿Para qué ellos hicieron la abertura en el techo? ¿Para que Jesús le perdone los pecados o para que él vuelva a caminar? Para que él vuelva a caminar. ¿Y qué es lo que Jesús expresa para ese muchacho? Hijo. Tus pecados te son perdonados. Imagínese los amigos ahí arriba. Vamos. Celebraban porque lo bajaron. El muchacho estaba ahí. Le miraban al maestro como podía. ¿Verdad? Ahí en el piso. Y el maestro lo mira. Mira a los amigos. ¿Verdad? ¿Verdad así Jesús? Los fariseos alrededor mirando. ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la gente? Diciendo qué atrevido. El dueño de la casa ya queriendo subir para moquetearse con los cuatro muchachos. Y los muchachos ahí esperando que Jesús diga las palabras mágicas. No. La frustración invadió el corazón de esos cuatro. Imagino que habrán querido bajar rápido y moquetearse con Jesús. ¿Cómo es? ¿Qué? Hijo. Tus pecados te son perdonados. Jesús. Pero no hicimos todo esto para que vos le perdones los pecados. No hicimos semejante cosa. ¿Qué? No, no puede ser. No, no puede ser. Qué desalmado. Qué desalmado Jesús. Él pico piensa que voy a hacer semejante lío alboroto para que le diga tus pecados te son perdonados. Póngase en el corazón de esos muchachos. Ellos estaban queriendo algo y esperando algo. Pero Jesús tenía puestos. Él era mejor dicho. Él es. El lente de la gracia. El lente que sabe muy bien lo que el ser humano necesita. Más allá de lo que quiere. Más allá de lo que espera. Él sabe lo que ese muchacho y lo que usted y yo hoy estamos necesitando de él. Y lo que ese muchacho necesitaba primordialmente antes que cualquier otra cosa era salvación. Era que su corazón sea sano. Era caminar hacia el cielo en lo espiritual. Era volver a caminar. Literalmente. Resucitar de entre los muertos espirituales. Cobrar vida. El aliento de vida estaba ahí. Estaba soplando vida sobre él. Claro que después seguimos viendo que el Señor comenzó a discutir con los fariseos y luego le dijo. Fíjese el poder de nuestro maestro. ¿Qué es más fácil? Qué poderoso hermanos. Dios mío. Yo cuando leo estos pasajes me vuelvo loco. Porque él sigue siendo. Él sigue siendo el mismo Dios de poder. ¿Qué es más fácil? Decirle hijo tus pecados te son perdonado o decirle toma tu lecho y anda. Para nosotros las dos ¿verdad? Para él no hay nada imposible. Entonces le dio de yapa. No solamente lo que él estaba esperando y lo que los amigos estaban esperando. Sino que Jesús hizo ese día mucho más allá de lo que ellos estaban pensando, soñando, imaginando. ¿Se acuerdan de ese versículo verdad? ¿Para qué viniste esta noche? ¿Qué viniste a recibir esta noche? ¿Qué estás pensando vos y qué estoy pensando yo que necesito? ¿Será que está de acuerdo con lo que Dios piensa? ¿Hay gente que quizás está rompiendo un techo? Te pregunto ¿Dios te llamó a romper ese techo? ¿Hay gente que está forzando puertas? Te pregunto ¿Dios te llamó a forzar esa puerta? ¿Vos lo querés o Dios lo quiere? Un predicador que decía Dios Quebranta mi corazón con aquellas cosas que quebrantan el tuyo ¿Por qué estás quebrantado hoy? ¿Por qué estás quebrantada hoy? ¿Necesitamos? Preguntarle al Señor, Señor ¿Qué estoy necesitando? Necesito ver bien Necesito tu gracia Para poder Ver bien O quizás Volver a ver Y si hayas capítulo 55 Versículo 8 al 9 Dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos Dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más Que vuestros pensamientos Hermanos Él nos ha provisto de su gracia Para que podamos ver con sus ojos Para que podamos estar por encima De las cosas que pasan superficialmente Vaya conmigo a Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 9 al 16 Gracias Señor Gracias Señor Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 9 al 16 Dice Antes bien Como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído o oyó Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Pero Dios Nos las reveló A nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu del hombre Que está en Él? Así tampoco nadie Conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios Sino el Espíritu de Dios Y nosotros No hemos recibido El Espíritu del mundo Sino el Espíritu Que proviene de Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Lo cual también hablamos No con palabras enseñadas Por sabiduría humana Sino con las que enseña El Espíritu Acomodando lo espiritual A lo espiritual Pero el hombre natural No percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para Él Son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente En cambio El espiritual Juzga todas las cosas Pero Él no es juzgado De nadie Porque ¿Quién conoció La mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos La mente De Cristo Uff Después de haber leído esto Si usted nos está preguntando Dentro suyo ¿Y entonces qué está pasando conmigo? Algo no anda bien ¿Qué está ocurriendo en mi vida Que no Que no puedo ver Como Él ve? Que no puedo pensar Como Él piensa Estoy en la carne misma Tranquilo Estamos escuchando La palabra de Dios Y yo sé que en este mismo instante El Espíritu Santo Está obrando En nuestros corazones En los que están Escuchando el mensaje Tranquilo Si te sentís literalmente Hermano Un pedazo de carne Con patas Tranquilo Seguí escuchando Quédate Lo que ocurre Es que nuestro corazón Se endurece Por el pecado Nuestro corazón Se oscurece Cuando no nos arrepentimos En tiempo y forma Y dejamos pasar Los días Nuestro corazón Se va endureciendo Solo tenés que desear Esta noche Tener un corazón nuevo Para poder ver Con los ojos de Dios Porque el problema Es el corazón Porque no puedo ver Porque no puedo pensar Porque no puedo escuchar Con los oídos de Dios Impresionante Hay gente que escucha algo Y lo escucha todo De manera negativa ¿Conocés gente así? ¿Conocés gente así? Hay gente que ve algo Y le encuentra Todo el doble sentido ¿Conocés gente así? Hay gente que habla Y cuando habla Mamita Las cobras le piden Misericordia a Dios Veneno Como ese meme ¿Verdad? Yo dando mis opiniones Y una serpiente Tirando veneno ¿Verdad? ¿Conocés gente así? El problema del corazón En varias epístolas En varios pasajes De la Biblia Encontramos A Dios Hablando a su pueblo En Efesios capítulo 1 Capítulo 3 Por ejemplo Encontramos Al apóstol Pablo Diciéndole al Pueblo de Éfeso Hermano Doblo mis rodillas Delante del Señor Para que sus ojos Sean alumbrados Para que puedan Comprender La anchura La largura La profundidad Del amor de Dios Que exceda Todo conocimiento Le está hablando A la iglesia hermanos Si a una iglesia Que se oscureció Si dice Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Porque está oscurecida Y nos encontramos Así a veces Y de repente Estamos bien Caminando Y el gozo Del Señor Mi fortaleza Es verdad Y de repente Algo pasa Somos atraídos Por nuestra propia Carne hacia el pecado El enemigo Nos tienta Caemos Tropezamos En pecado Nos desanimamos Y comenzamos Hay un ciclo Pareciera ser De vuelta Ay me cuesta Estaba tan bien Y ahora estoy tan mal Nadie me chismoció De tu vida Tranquilo Tranquila Nadie me contó nada Esto pasa A todos A todos Por igual Es una guerra Constante Porque al enemigo No le conviene Que los hijos De Dios Vean con los ojos De Dios Cuantas cosas Veríamos Verdad Lucas capítulo 6 Versículo 45 Dice el hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Sácalo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Sácalo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Y estoy seguro De esto hermanos De la abundancia Del corazón Habla la boca De la abundancia Del corazón Escucha en los oídos De la abundancia Del corazón Nuestros ojos Son afectados De la abundancia Del corazón Rueguen su corazón Esta noche Pídale al Señor Señor dame tus lentes Dame un corazón nuevo Para poder ver Con tus ojos Hebreos Capítulo 3 Versículo 12 Al 15 Hebreos 3 12 Al 15 Tened cuidado Hermanos No sea que En alguno De vosotros Haya un corazón Malo De incredulidad Para apartarse Del Dios vivo Antes Exhortaos Los unos A los otros Cada día Escuchen Matrimonios Familias Mientras se dice Hoy No sea que Alguno de vosotros Sea endurecido Por el engaño Del pecado Porque somos Hechos partícipes De Cristo Si es que Retenemos firme Hasta el fin El principio De nuestra seguridad En cuanto se dice Si oís Hoy su voz No endurezcáis Vuestros Corazones Como en la provocación Como en la provocación Escuchó Este versículo Si oís Hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Como en el día De la provocación Esto le está hablando Al pueblo Gente que viene A la iglesia Gente que participa De la santa cena Gente que está Dentro de estas Cuatro paredes Gente que se prende A escuchar el mensaje Que oye la prédica Que oye el mensaje De Dios Pero su corazón Está duro Y están provocando A Dios Porque si sos hijo Va a venir una disciplina Por eso hoy el Señor Nos está hablando Con gracia Está trayendo Nuestro corazón Con su palabra Nos está diciendo Ey Quiero darte Un nuevo corazón Quiero renovar El espíritu De tu mente Quiero que comiences A ver con mis ojos A hablar lo que yo hablo A escuchar Como yo escucho Efesios 4 23 Al 32 Lea en su casa Ese pasaje Comienzo con el primer versículo Renovados en el espíritu De vuestra mente Y vestidos Del nuevo hombre Creados según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Si dice Renovados en el espíritu De vuestra mente Y vestidos Del nuevo hombre Es porque Él ya nos dio Un traje nuevo En este instante Dios te está presentando Un traje nuevo Te está diciendo Ey Nunca lo viste Porque está oscurecido Tu placar Ahora lo voy a alumbrar Mira Podés escoger Son todos trajes de marca Envidiable Ante los ojos De los mejores diseñadores Del mundo Dior Es un traje Se llama Nuevo hombre Vístete Desecha El hombre viejo Las vestiduras viejas Desecha ese lente Que está todo rayado De paso mi amor Mi lente está todo rayado Hay que cambiar Desecha ese lente Que está todo rayado Te hace doler la cabeza Tropiezas constantemente Con lo mismo Comienza a ver bien Salmo 51 Versículo 10 al 11 Y vamos terminando Uhhh Hermano ¿Y cómo hago Para tener un corazón nuevo? Arrepentite Hermano ¿Cómo hago Para ver con los ojos De Dios? Reconoce hoy Que está cerrando Arrepiéntete Y haz las primeras obras ¿Cómo hago Para que mi corazón Se encienda otra vez? Haz las primeras obras David David había pecado ¿Se acuerdan del pasaje? ¿No? Se había mandado Una macana fuerte David Y acá en este pasaje En el versículo 10 al 11 Después que fue confrontado Por el profeta Natán Así como quizás Esta noche Dios nos está Confrontando con su palabra Nos está avisando Nos está diciendo Ey Estás cerrando Estás caminando Chueco Tienes ropas viejas Tienes un corazón Podrido Así Natán fue ese día A confrontar a David Y David escribe El Salmo 51 Y en el versículo 10 al 11 Hermanos Es una explosión De emoción Y aquellos que Aman al Señor Y les duele fallarle Cuando leen este pasaje Cuando leen este pasaje Se conmueven Aquellos que fueron perdonados Que saben de donde Dios Les quitó Aquellos que saben Que si no fuera por Dios Hoy No sé dónde estarían Esos cuando leen este pasaje Se conmueven Se emocionan Versículo 10 al 11 Dice Crea en mí Esto es fuerte Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu fiel Dentro de mí Reina Valera 1960 Dice No me eches de delante de ti Y no quites de mí Tu santo espíritu Vamos a leerlo de vuelta Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu Recto Dentro de mí No me eches De delante de ti Y no quites de mí Tu santo espíritu David fue confrontado Y se conmovió Y sólo una cosa pidió Señor Dame un corazón nuevo Crea en mí De la nada Hazlo de nuevo La misma confrontación Tuvo Saúl ¿Saben qué pidió Saúl? Le dijo a Samuel Al profeta Samuel Yo sé que erré Yo sé que hice mal Yo sé que he pecado Contra Jehová Te puedo pedir algo Sí dime Saúl Hórrame delante De los ancianos Quiero quedar bien Con la gente Que nadie se dé cuenta Que yo estoy mal Saúl falló Y decidió quedar bien Con la gente Antes que con Dios David falló Fue confrontado Se arrepintió Y clamó a Dios Que no quite de él El santo espíritu Los dos tenían unción Los dos tenían Un cargo Los dos tenían autoridad Pero el corazón Era diferente El problema Es el corazón Hermanos Por eso no podemos ver ¿Cuántos quieren comenzar A ver con los ojos de Dios? ¿Cuántos reconocen hoy Que hay muchas áreas En su vida Donde están ciegos Donde están viendo borrosos Levante su mano Eso Ahí usted levanta su mano Y ya está matando el orgullo Es un acto de humildad Y Dios va a honrar eso Mire Para que usted se emocione No más Voy a cerrar Con este Este escrito Para que usted tenga Deseo profundo Esta noche De tener los ojos De Dios Voy a leer esto Para que usted Se dé cuenta Y contemple En su espíritu Y escuche con sus oídos Lo que ocurre Cuando los lentes De Dios Están sobre los ojos De una persona Cuando desarrollamos La mirada de Dios El corazón de Dios Como el corazón De David De un corazón Conforme al de Dios Donde nosotros Vemos un anciano Impotente Él ve un hombre Cuya descendencia Será como las estrellas Del cielo Y la arena del mar Abraham Donde nosotros Vemos un hombre Traicionero Tramposo Él ve a uno Que es heredero De una promesa Y su nombre Será cambiado Jacob Donde nosotros Vemos un muchacho Rechazado Y vendido A otro país Sin esperanza Lejos de su familia Dios ve al próximo Administrador De la economía De un país José Donde nosotros Vemos a una mujer Borracha Y estéril Dios ve a una mujer Que dará a luz No solo un bebé Sino un tiempo nuevo Para una nación Ana y Samuel Donde el pueblo Vio su aniquilación Por parte de Egipto Dios ya había visto El mar abierto Y el mar rojo Se abrió en dos Donde el pueblo Vio muros infranqueables Y la burla De sus enemigos Dios ya vio Que esos muros Caerían No por la fuerza De la guerra Con espadas Y escudos Sino con la fuerza De la obediencia Llena de fe Los muros de Jericó Donde nosotros Vemos un mendigo Pidiendo limosna Dios ve a un hombre Que está próximamente A recibir un milagro No le dieron Más limosna No le dieron Plata ni oro Porque no tenían Sino que vieron Con los ojos de Dios Y le dijeron A ti te digo Levántate ¿Se acuerdan? El paralítico Del templo Que estaba en la puerta La hermosa Donde nosotros Vemos a un ladrón A un estafador Dios ve a un hombre Que se arrepentirá De sus pecados Y devolverá Aún más De lo que quitó A sus prójimos Saqueo Donde todos Vemos a una mujer Adúltera Y a punto De ser apedreada Escuche esto Jesús ve a una mujer Sobre la cual No caerán Las piedras Que el hombre Pudiera tirar Sino que caerá Sobre ella Una roca Llamada Gracia Y esa es la mujer Sorprendida En adulterio El Señor Se acercó Y le dijo Mujer ¿A dónde están Los que te condenaban? Ni yo te condeno Vete Y no peques más Ya los fariseos Veían a una mujer Siendo apedreada Muerta Jesús veía A una mujer Siendo levantada Una mujer llena De gracia De favor De perdón Los lentes De Cristo Donde nosotros Vemos una mujer Indigna Provocando Un desperdicio De dinero En perfume Dios ve Un acto De adoración Que será recordado De generación En generación Donde sea Que se predique El Evangelio Necesitamos Como iglesia Los lentes De Dios La gente Que te rodea Hermano Tus vecinos La gente De tu GH La gente De tu trabajo Necesita que vos Vuelvas a ponerte Los lentes De Dios Que alguien Tenga la mirada De Dios Vos en tu propia vida Necesitas ponerte Los lentes De Dios Para ver Lo que Dios Tiene sobre vos ¿Cómo hacemos Para ver Como Dios ve? Ahí voy a darte Unas vitaminas ¿Están listos Para recibir Unas vitaminas? Para ver Con los ojos De Dios Vitamina A Barra C Arrepentimiento Constante Vitamina A Barra C Arrepentimiento Constante Fallaste Arrepiéntete Fallaste Arrepiéntete Fallaste Arrepiéntete Vitamina P Palabra de Dios Lectura De la Palabra De Dios La Palabra Te limpia Te renueva Vitamina M De meditación No solo se trata De leer Sino de retener Y reflexionar En su palabra Vitamina O De oración Necesitas orar Más allá De que quieras O no ¿Saben qué? Yo escuché Muchas veces Decir a muchos No quiero orar No, no, no Se trata de si quieres O no quieres Se trata de comprender Que necesitamos Orar Vitamina B Barra C Buena compañía Uy Buena compañía Amigos que te Van a decir la verdad Con amor Pero de manera cruda Esto Boom Estás haciendo mal Necesitas gente Así Te voy a preguntar Algo ¿Hace cuánto Que un amigo No se acerca Y te dice Te puedo decir algo Estás fallando En esto ¿Cuándo fue La última vez? No es casualidad No es casualidad Que te cueste Caminar espiritualmente Necesitamos De gente Que nos rodee Necesitamos De gente Que nos confronte Todos Necesitamos Tu forma De ver Las cosas Van a cambiar Tu forma De esperar De parte De Dios Va a cambiar Tu forma De percibir Las cosas Va a cambiar Cuando te pongas Los lentes De Dios Cuando digas Señor Renueva mi corazón Yo necesito Comenzar a ver Como tú quieres Que yo vea La gente Que me rodea Necesita Que yo Tenga un corazón Renovado Para poder Comenzar a ver Y a hablar Lo que tú quieres Que yo vea Lo que tú quieres Que yo hable Cuántos quieren Dirigirse Al Señor Ahora Y decirle Señor Acá estoy Te rindo Todo lo que soy Sin reservas Sin condiciones Sin esperar Nada más Que un renuevo De parte tuya Sobre mí Yo reconozco Hoy mi debilidad Yo reconozco Hoy mi pecado Delante de ti El que actúa En humildad Ahora Comienza a orar Y a decir Señor Yo reconozco Mi pecado Delante tuyo Yo reconozco Que mi corazón No está calibrado Con el tuyo Yo reconozco Señor Que he caminado He dado pasos En falso Y ya soy Como un ciego Que no veo nada Y ya se comenzó A notar Cierra sus ojos Cosa y hermano Y hable con Dios Él le escucha Su espíritu Habita en nosotros Ese capítulo De primera de Corintios Dos es tremendo Gracias Señor Te necesitamos Señor Necesitamos Tu renuevo En esta noche Necesitamos Tu renuevo En esta noche Necesitamos Tu renuevo Esta noche Renuévanos 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 Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, si puede ponerse en pie y en su lugar, vamos a cantar esta canción antes de irnos, dígale Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, reconozcalo ahí, dígale a Él, dígale a Él Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor Dígale, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de Ti Necesita más de Ti Antes de cantar una última vez, yo quisiera que los matrimonios, familias, amigos, con quien sea que hayas llegado a este lugar Puedas tomarte de la mano, abrazarte ahí en tu lugar Si estás ahí en casa, escuchando el mensaje y todavía no te fuiste El Señor quiere traer sobre vos el corazón que tenías antes El corazón de Dios quiere renovarte hoy Dios quiere traer renuevo sobre tu vida, sobre tu mente Para que no recuerdes más con nostalgia y tristeza lo del pasado Dios quiere traer sobre tu mente un renuevo espiritual Para no mirar hacia atrás, sino mirar lo que Dios ya está haciendo hoy Y darte un corazón de niño como el que tenías Y renovar la capacidad de creerle a Él como creías antes Aleluya, y Él lo hace esta noche Él lo hace en esta noche, Él es bueno Él es bueno, vamos a cantar como familias para que Dios traiga renuevo a la familia A la casa, a los padres, a los hijos Si vos sabes que tu papá necesita un renuevo y no está acá Comenzá a clamar por Él, como los amigos clamaron por su amigo Intercedieron por su amigo Aleluya Y vamos a cantarle al Señor con fe Una canción que se ha cantado mucho Una canción que quizás se ha manoseado mucho Pero es una canción, es una oración sincera Es una oración de una persona que necesita un renuevo Vamos a cantarle a Él Señor Jesús Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dígale Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita más de ti Necesita más de ti Una vez más Nos bendimos y decimos Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Espíritu Santo En esta noche Nos rendimos ante ti Ante tu gracia Espíritu Santo de Dios Que habitas en nosotros Te pedimos Que nos renueves Te pedimos Que nos purifiques Que nos limpies Que traigas un corazón nuevo Y que hoy A partir de hoy Podamos oír Como nunca oímos Podamos ver Como nunca vimos Podamos sentir Como nunca sentimos Podamos caminar Como nunca caminamos Pensar como nunca pensamos Por causa de que trae Sobre nosotros Un corazón nuevo En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Gracias por tu perdón Gracias porque tú sabes Lo que yo necesito Yo descanso en eso Señor De que tú sabes Lo que yo necesito En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Aleluya Si alguno Si alguno quiere Recibir oración Necesita algo Especial de parte de Dios Puede pasar aquí al frente Vamos a orar un momento Por usted El resto Puede retirarse a su casa En bendición En gracia Dios está con usted Dios le bendiga mucho Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video